hola mis amigos soy verónica garza y hoy tengo el gusto de tener como invitado a mi querido tío javier rangel quien nos va a hacer un platillo delicioso unos chilaquiles muy especiales bienvenido tío cuéntanos esta es esta receta qué historia tiene la historia que podemos comentar es muy sencillo la base de la salsa es un tipo de salsa que se acostumbra mucho para tacos de barbacoa ok posteriormente un buen día se me ocurrió que podía prepararla con chilaquiles o sea con tortillas fritas pero agregándole un buen chorizo no pues con eso y con el chorizo cambió la historia ahí definitivamente son unos chilaquiles muy originales que en ninguna parte los vas a poder conseguir más que siguiendo esta receta más que yendo a comer a casa de mi tío o que nos invite a sus fiestas porque tengo entendido que es lo que todos los amigos te piden así es bueno entonces vamos a comentarles qué ingredientes vamos a usar vamos a usar tortilla frita tirita de tortilla en este caso esta tortilla delgadita la venden así ya hecha que es muy cómodo pero si no pues tú fríes tus tortillas verdad todo topitos así es y luego la salsa tío va a llevar tomate de fresadilla asado asado ahorita lo vamos a asar chiles guajillos o chile cascabel como tú lo conozcas 10 piezas ya está limpio ya está limpio ahora tenemos que toscarlo ok pero ligeramente que empiece a oler a chile porque si se quema amarga correcto y luego el picor de árbol para un poquito de picor chile de árbol unos cuantas piezas que ya les quitamos la semilla también luego una cuarta parte de una cebolla bueno cilantro también lleva manteca de puerco unos dientes de ajo queso cotija y la pieza y el ingrediente especial es el chorizo en este caso es chorizo de marca las sevillanas y en este caso son cinco piezas de 90 gramos son 450 gramos de chorizo bueno pues la receta completa la podrás descargar de mi página www.cocinarygozar.com bueno estamos listos pues comencemos en un comal caliente se ponen a asar los tomates y tostar ligeramente los chiles en una ollita con un poco de aceite o manteca se acitronan la cebolla y los ajos los chorizos se ponen en un sartén a calentar para que suelten su grasa y se doren se muele en la licuadora los tomates los chiles la cebolla el ajo y el cilantro hasta lograr una salsa aquí está ya doradito el chorizo que bien desmenuzado muy bien desmenuzado y aquí en este punto se agrega lo que acabamos de moler verdad sí porque si lo dejas pasar se fría de más ok entonces voy a agregar el molido de los chiles se sazona con la sal necesaria tomando en cuenta que el queso es salado bueno pues aquí estamos listos para armar el primer plato de estos deliciosos chilaquiles de mi tío javier a ver tío tú dices que la primera capa es frijol verdad ok entonces vamos a ponerle el frijolito que de él y ahora vamos a agregar una capita de las tortillitas tostadas delicioso tío tú me decías que tú no le pones crema pero es opcional un chopito de crema puede ser arriba del queso un chopito de crema pero así los hace mi tío crema ácida correcto y también recuerde que al que le guste le puede poner unas rajitas de cebolla cruda y aquí está listo el plato de chilaquiles al chorizo receta de mi tío javier rangel está deliciosa ya la probamos nosotros y seguro a ti también te va a encantar te agradezco mucho tío que hayas compartido esta receta con el público y pues que se repita así es verdad si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal de youtube también te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com y recuerda tío hoy es un buen día para cocinar y gozar así es así es